Durante sus recorridos de campaña, el candidato presidencial del movimiento Creo, Guillermo Lazo, se dio tiempo para entrevistas políticas que se llevaron a cabo en una de las revistas más conocidas de Guayaquil. Enseguida les presentamos los detalles. ¡Familias de escasos recursos, de familias pobres! Guillermo Lazo por Guayaquil dando detalles de sus recorridos de campaña y por estos días que los debates y las exposiciones de ideas por parte de los aspirantes a Carondelet se dan a conocer, Lazo asegura que este tipo de iniciativas se dan a conocer aún más a los candidatos. Será la oportunidad para que todos los ecuatorianos puedan conocer las diferentes propuestas de uno y otro candidato. Considero yo, por principio, que un candidato tiene que estar a disposición de todos los medios de comunicación para responder las inquietudes y las preguntas que ustedes tengan. Acotó que sus recorridos de campaña se están intensificando y que aún le faltan dos regiones por visitar. Busca también captar el voto en la Amazonía y también en las Islas Galápagos. Espero ir a la Amazonía. Voy a tratar de programar una visita para este domingo y luego el siguiente domingo trataré de estar en las Islas Galápagos. Y que se mantendrá vigente en los recorridos, manteniendo su propuesta de campaña. Bueno, el proceso de la campaña va muy bien. Ayer estuve en Santo Domingo, el día lunes en Machachi, San Golquí, San Rafael, el día domingo en Guayaquil, el día sábado en toda la provincia de Los Ríos. Y así hemos recorrido el Ecuador. Mañana estaremos en Guayaquil, el viernes iremos a la provincia de Manaví, el día sábado estaremos en los cantones de la provincia del Guaya, fundamentalmente en Milagro. Informó Julio César Saona.